Hola amigo, estás a punto de sumergirte en una experiencia única de viaje astral. En esta práctica visualizaremos cómo se vive una experiencia astral, desde el desprendimiento, el viaje por diferentes lugares del mundo y el regreso al cuerpo. La idea es grabar en el subconsciente esta experiencia, lo que producirá sueños fascinantes y viajes astrales espontáneos, además de que ayudará en tu práctica hacia la proyección a este mundo. Cierra tus ojos, ponte cómodo, respira. Relájate y siente cómo estás cada vez más ligero. Suelta por completo tu cuerpo, empezando por los pies y terminando hasta la cabeza. Siente cómo va cayendo en esta profunda relajación cada parte de tu cuerpo. ¡Siente cómo va cayendo en esta profunda relajación cada vez más ligero! Relaja tu mente. Libérala de cargas. Este es tu momento. No es momento de tu mente o de tus problemas. Es tu momento. Solo tuyo. De tu presente. Imagina una luz en el entrecejo, en tu frente. Comienza a ondular, como cuando una piedra cae en el agua. Genera una vibración muy tenue, acompañado de un ligero cosquilleo en el centro de tu frente. Esta vibración se expande hacia todo tu cuerpo. Ahora, todo tu cuerpo está vibrando. Eres cada vez más ligero. Más ligero. Visualiza como comienzas a flotar. Abandonas tu cuerpo poco a poco. Vas elevándote por encima de él. Despacio. Ahora, has dejado por completo tu cuerpo. Y sientes un deseo enorme de salir y volar libremente. Elévate aún más. Sale de tu cuarto. Sigue elevándote. Hasta alcanzar unos 50 metros de altura. Siente el aire en tu rostro. Tu cabello moviéndose. Tu cabello moviéndose. Es reconfortante. Muy bello y placentero. Comienza a desplazarte. Vuela. 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 A lo lejos puedes ver un bosque. Sí, es hermoso, con grandes montañas, acércate. Ahora puedes observar un río debajo de ti. Vuela hacia él, acércate. Toca el agua con tus dedos. Puedes sentir lo fresca que está. Se siente todo más vivo que nunca. Vuela. Desplázate y viaja por encima del agua. Disfruta de este viaje inigualable. Siente la brisa en tu rostro. Incluso el aire fresco y delicioso entrando en tus pulmones. Ve más rápido. Observa tu reflejo en el agua. Es increíble. Si observas bien, por debajo del agua puedes ver algunos peces. Fascinante. Ahora pon atención a tu horizonte. Al parecer termina el río. Acércate más. No es así. Frente a ti hay una enorme cascada. Vuela. Acércate. Vuela. Aprecia la belleza del paisaje. Hermoso. La vida misma está frente a ti. Y tú estás dentro de ella. Disfruta. Déjate caer en libertad por esta imponente cascada. Siéntela. Gracias. Gracias. Bajo la cascada hay grandes rocas. Donde cae la brisa y baña el entorno con agua formando un arco iris hermoso con la luz del sol. Estas rocas son enormes. El sonido del agua es delicioso. Plota un momento y contempla este escenario único y hermoso. Te sientes bien. Ahora sientes de nuevo esta vibración en tu ser. Es un llamado a regresar al cuerpo. Has tenido un viaje astral. Y estás listo para otro viaje cuando lo desees. Comienzas a sentir tu cuerpo acostado en la cama. Tus sensaciones corporales comienzan a volver. La vibración continúa, pero comienza a calmarse poco a poco. La experiencia ha terminado. Afuera, en el astral, te esperan un sinfín de experiencias únicas e inigualables. Pronto vendrán más. Gracias. Nos vemos pronto. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias.